Hola a todos, soy Sergio de Fococity.es y hoy estoy aquí para hablar de cómo mejorar el sonido de vuestra televisión. Este vídeo nace dada la gran cantidad de consultas que recibimos sobre este tema y creemos que puede ayudar a despejar bastantes dudas al respecto. Lo que suele suceder hoy en día es que nos compramos la tele de última generación con una calidad de imagen brutal y a la hora de instalarla en casa vemos que el sonido deja bastante que desear, no es un poco lo que esperábamos. Esto sucede porque las televisiones cada día son más finas desde hace ya varios años, entonces los altavoces internos que llevan lógicamente tienen que ser también más pequeños y normalmente van enfocados hacia detrás, hacia la parte trasera, con lo cual ya depende de cómo tengamos la disposición del comedor, puede ser que nos encontremos con que no entendemos casi nada, hay que subir demasiado el volumen de la televisión, los diálogos no son inteligibles, todo eso causa problemas que lo podemos solucionar con estas dos soluciones que os proponemos ahora. La opción que más solemos recomendar aquí en Fococity es la de instalación de altavoces activos o amplificados por varias razones. En primer lugar porque van a ser más versátiles que una barra de sonido, van a sonar muy bien tanto en cine y series como en música sobre todo, aquí somos unos grandes amantes de la música entonces le damos mucha importancia a ese tema. En segundo lugar porque podemos conectar más equipos ahí periféricos, hoy en día los altavoces amplificados tienen entradas donde podemos conectar nuestro tocadiscos, un reproductor de CD, tienen Bluetooth para enviar desde el móvil o ordenador, con lo cual es muy versátil y hacer un centro multimedia global en nuestro comedor o nuestra sala de estar. Y en tercer lugar porque tenemos una gran variedad de modelos donde elegir y nos va a permitir acoplar cualquier solución, ya sea del tamaño que sea, diseño, potencia, lo que necesitemos lo vamos a poder encontrar seguramente en los altavoces activos. En cuanto a la conectividad es prácticamente imprescindible que cuenten con entrada óptica para poderse conectar bien a la televisión. También muy importante en la televisión seleccionar el modo de audio la salida que sea en estéreo 2.0, ya que si lo dejamos tal cual y la televisión le envía sonido multicanal o sonido Dolby, estos altavoces, la gran mayoría, no lo van a identificar y no va a sonar nada. La otra opción de la que hemos hablado son las barras de sonido. En este caso suelen ser más apropiadas para aquel que busque una solución más minimalista, más integrada con el diseño de la televisión, suelen ser mucho más finas que lo que serían dos altavoces, con lo cual son menos cantosas a la vista. También porque suelen venir con su grave incluido o se les puede añadir después, ya que como son por formato físico tan pequeñitas no tienen capacidad de reproducir las frecuencias graves también como pueden hacer los dos altavoces tradicionales o lógicamente un su grave. También tienen posibilidad de añadir algunas de ellas altavoces traseros inalámbricos muchas veces para mejorar un poco y completar lo que sea un sólido envolvente. Y otra opción muy interesante que suele ser bastante buscada es el tema del realce de diálogos que suelen tener estas barras de sonido. Esto para todos aquellos que quieran escuchar mejor el diálogo por dificultad, por configuración de su salón, por lo que sea, es una opción que suele ser bastante interesante. En cuanto a conectividad, las barras de sonido suelen venir un poquito más limitadas en cuanto a las conexiones auxiliares o de línea para poder conectar un tocadiscos o algún otro reproductor de CD externo, cosa que es normal porque tampoco están diseñadas para ello, pero sí que vienen más preparadas, más entradas HDMI, para poder conectar reproductor Blu-ray, multimedia, ordenador, etc. No te habrás perdido en el bosque, ¿has olvidado para qué tiempo juegas? Los fuertes se aprovechan de los temenes y nadie mueve ni un dedo. Vienes una hora. ¿Sabías que esto te pasaría? Todo ha cambiado. Ya ves que esto es una locura. Porich manda y no hay quien lo detenga. No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué tiempo juegas? Los fuertes se aprovechan de los temenes y nadie mueve ni un dedo. Vienes una hora. ¿Sabías que esto te pasaría? Todo ha cambiado. Sí, esto es una locura. Porich manda y no hay quien lo detenga. No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? Bien, y con todo esto que hemos visto ya tenéis varios datos para poder elegir qué opción a que más se os acopla o mejor os serviría en vuestro caso. Y aún así, si tenéis cualquier duda o consulta, podéis llamarnos para que os podamos asesorar en lo que podáis necesitar. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!